Sabéis que, bueno, pues estamos en el Salón Internacional de la Alimentación y de las Bebidas, por el que pasan aproximadamente 14.000 visitantes. No es una cifra nada baladí cuando se trata de mostrar lo bueno que tiene Castilla y León. 4.000 compañías de 70 países, un volumen muy importante de negocio que tenemos que aprovechar desde las empresas de Castilla y León, sobre todo porque tenemos una presencia absolutamente excepcional. Después de la propia Cataluña, que es donde se celebra la feria, es la mayor presencia de una comunidad autónoma, la de Castilla y León. Estáis aquí 660 empresas de la comunidad, de las cuales 549 estáis en el stand institucional, en el stand de Castilla y León. Pero yo me atrevería a decir que todos estáis bajo el paraguas de la comunidad autónoma, porque así lo siento y así debe ser. Lógicamente, además de como empresas individuales, también como figuras de calidad. Sabéis que tenemos el mayor volumen de figuras de calidad con reconocimiento europeo que tiene cualquier comunidad autónoma del país. Y ese es uno de nuestros hechos diferenciales y que nos van a ayudar a tirar para adelante, a impulsar lo que ahora vamos a plantear y lo que queremos ver. Tenemos presencia, además, en los cuatro pabellones. Presencia importante en todos y cada uno de ellos. No solo como empresas, sino, como decía también, como denominaciones de origen. Y, bueno, hemos querido incorporar, además, teniendo en cuenta que es una feria de negocio, un espacio de negocio en cada uno de los pabellones al final de nuestro stand institucional. Es verdad que lo hemos sustituido por la cafetería, pero también así hemos conseguido que mayor número de empresas podáis venir bajo el paraguas de la Junta de Castilla y León. También pabellones de los que estamos muy orgullosos, desde el pabellón autonómico, que es el más generalista, en el que se apuesta por productos muy diferenciados, como son las legumbres. Y hay que decirlo, en el año internacional de las legumbres. Además, nos acompaña aquí uno de los principales exponentes de la lenteja en Castilla y León. Todas las legumbres muestran su maravilloso potencial en ese stand. Dicen que somos la despensa de España y, en este caso, creo que tienen razón. Diversidad y calidad están por todo el pabellón. Hongos, frutos silvestres, derivados de cereales, infusiones, derivados cárnicos, todo tipo de frutos secos, frutas y demás productos de calidad. Estamos especialmente, no podía ser de otro modo, en el pabellón lácteo. Hemos incrementado un 50% la superficie de este pabellón, como podéis imaginar, como consecuencia, entre otras cosas, de la crisis que está sufriendo el sector. De modo que, en este momento, en el pabellón están representadas el 30% de las industrias lácteas, del sector lácteo de la comunidad. Y es importante que apoyemos la modernización y que apoyemos con medidas estructurales, pero también con medidas puntuales, como puede ser la puesta en escena, la manifestación de esta feria, el incremento de este espacio en la feria. Con manifestaciones que permitan la difusión y la venta de nuestros productos, como la recuperación de los premios CINCHO, en la que queremos innovar y, además, incorporar criterios homogéneos a los que hay en otros concursos internacionales. Pero también, y en esa línea muy marcada que tenemos de potenciar la calidad de nuestros productos, potenciando lo que queremos que sea la primera figura de calidad de toda la comunidad autónoma. Creo que es importante sumar esfuerzos. Estoy hablando de la futura IGP del queso castellano, fundamentada en el amparo bajo esa figura de calidad de la producción del queso de oveja. Y, como decía, será la primera figura de calidad de quesos cuyo ámbito geográfico abarcará toda la comunidad autónoma. Y creo que esto debe ser un referente de lo que tenemos que ser capaces de hacer, de sumar, para conseguir multiplicar los resultados. Estamos en el pabellón de cárnicos, como no puede ser de otro modo. Hay 165 empresas, de las cuales 151 están bajo el paraguas institucional. Somos líderes en productos cárnicos de calidad. Pero, a pesar de que, efectivamente, el 26% de la industria agroalimentaria regional lo representan los cárnicos, el 26% también del valor y 2.500 millones de euros. Es una frivolidad hablar de dinero, pero es importante lo que representa este sector. Queremos innovar, fundamentalmente, en el pabellón de cárnicos, además de mostrar el potencial de la comunidad. Hay una clara apuesta por la innovación con nuevos desarrollos. Fundamentalmente, para potenciar la comercialización, alargando la vida útil de los productos y ampliando líneas de producción hacia productos de cuarta y quinta gama más atractivos para el consumidor, que cada vez somos más cómodos y más prácticos. Y, lógicamente, estamos muy representados en el pabellón de vinos, como no puede ser de otro modo. 314 empresas, casi la mitad de todas las empresas que tenemos aquí en alimentaria, son del sector del vino. Apostando, lógicamente, por el comercio, por la venta en el exterior, ampliando los conocimientos. Siempre hay que aprender. Yo creo que es importante, con jornadas como la que vamos a hacer durante este año, a mediados del mes de junio, jornadas técnicas internacionales vinculadas al vino. En este caso, una apuesta clara por acercar la cultura del vino al segmento más joven, para captar nuevos consumidores con esos nuevos vinos en los que todos estáis experimentando y por los que todos estáis apostando. Quiero destacar que el 100% de las empresas que estáis en el stand institucional estáis amparadas por alguna de las 12 denominaciones de origen, por alguno de los productos de calidad. Como veis, tenemos tejido empresarial más que de sobra. Tenemos mimbres importantes y, además, variados en todos y cada uno de los sectores. Tenemos productos de una extraordinaria calidad. Me atrevería a decir que es un hecho diferencial de los productos de Castilla y León. Fijaros, bajo esas 62 figuras de calidad, se acogen 24.000 explotaciones. Estamos hablando del sector primario tan importante y tan difícil de deslocalizar. Como podéis imaginar, en este momento estamos sensibles con los temas de las deslocalizaciones. Pero estamos hablando de más de 1.400 industrias que trabajan algún producto de calidad, alguna indicación geográfica o algún producto con denominación de origen. Pero más allá de lo que puede ser la industria, más allá de los números, del volumen de figuras de calidad y de productos de calidad que tenemos, me atrevería a decir que lo verdaderamente importante y lo que sí es diferencial en Castilla y León es precisamente el talento. El talento que tenéis, que tenéis todos los que estáis trabajando en el sector. Talento que, sin ninguna duda, es el que ha hecho que se transforme nuestro sector agrario, nuestro sector primario, que cada vez el panorama de las producciones agrícolas y ganaderas sea más alentador. Nos queda trabajo por hacer. Sabéis que, además, siempre veo lo que nos falta por hacer y eso es bueno. Tenemos el camino claro. Y, desde luego, talento y mucho en nuestra industria, en todos los que hoy estáis aquí representados. Lógicamente, viendo las mimbres, el sector, la industria, la capacidad, el talento y la calidad, lo que vemos es que, en este ámbito, en la feria agroalimentaria, en la alimentaria en Barcelona y la participación que había, pues estamos en el mejor escenario para presentar lo que queremos que sea el futuro, el avance del sector de la agroalimentación en Castilla y León. Nuevas líneas de trabajo que queremos desarrollar y las queremos desarrollar con vosotros. Por eso digo que este es el mejor de los escenarios. Habéis venido a escuchar, pero vais a salir de aquí con deberes. Veníais concienciados de ellos, ninguna duda. Porque, si no es así, si no somos capaces de apostar todos juntos, es complicado que desde la Administración se consigan los objetivos. Como decía, tenemos todos los mimbres, tenemos todos los elementos necesarios, un elevado peso de la industria agroalimentaria, más del 29% de la industria que tiene Castilla y León, lo representáis, el sector agroalimentario, con una fuerte ligazón al sector agrario y vinculación al medio rural. Y esto nos preocupa mucho, como podéis imaginar, a la Junta de Castilla y León. Hay que contribuir desde la industria al dinamismo del territorio. Hay datos importantes, el 60% del empleo creado por nuevas inversiones en la industria agroalimentaria se ubica precisamente en el medio rural. El 60% es un porcentaje muy elevado. Y, además, habéis sido capaces durante estos años de sortear la crisis, de seguir produciendo, de contribuir a los excelentes datos de las exportaciones. Pero en eso, precisamente, también tenemos que abundar. Por lo tanto, tenemos industria, tenemos productos, productos de calidad y tenemos talento. Debemos orientar y aprovechar esto que tenemos. Debemos ser capaces de ser cada vez más competitivos y ocupar el espacio que, si no lo hacemos, otro ocupará por nosotros. Y lo tenemos que hacer porque tenemos elementos suficientes y porque sabemos hacerlo. Y ganas no nos van a faltar. Yo os voy a plantear las ideas que desde la Junta de Castilla y León tenemos para conseguir ocupar este espacio al que tenemos derecho. Debemos ser capaces, en primer lugar, de aunar ese talento. De aunarlo y orientarlo para poner en valor la calidad de nuestros productos. Para posicionarnos en un mayor número de mercados. Yo os propongo que lo hagamos todos juntos y que lo hagamos bajo el paraguas de tierra de sabor. Por eso, os quiero presentar las nuevas líneas de trabajo. Una estrategia que hemos llamado Más Sabor porque es dar un paso más sobre la marca que ya era conocida y está posicionada. Una marca que hemos analizado, lógicamente, para ver hacia dónde tenemos que avanzar, cuáles eran los puntos débiles y los puntos fuertes y aprovecharlos. Una marca que después de este análisis hemos visto que efectivamente ya está en el cerebro de todos los castellanos y leoneses. Esa es una marca conocida. Tenemos la gran suerte de que ya es identificada con el territorio, con el origen de Castilla y León, con el origen de los productos, pero queremos que evolucione de ese conocimiento de estar en el corazón de todos y cada uno de los castellanos y leoneses. A que sea una marca que sea más querida, más abierta, una marca que sea más accesible y, sobre todo, más participativa, en la que todos nos sintamos reflejados. Una marca que, lógicamente, sea la marca no solo porque no es la marca de la administración. La administración autonómica no tiene que tener marcas. La marca tiene que ser vuestra, tiene que ser de los productores, tiene que ser de los consumidores. Por eso queremos hacerla más atractiva para vosotros como empresarios y queremos vincularla emocionalmente a los consumidores, a quienes queremos fidelizar. Ese quizá sea el gran reto. Trabajar, como os decía, en una marca que sea no solo conocida, sino una marca más querida, más abierta, más accesible, más participativa. Y, para ello, necesitamos que sea más atractiva para vosotros y que fidelice a los clientes, a los usuarios, a través de esa unión emocional con la marca y con los productos. No es nada fácil, como podéis imaginar, conseguir todo esto. Se dice muy rápido, pero conseguirlo es complicado. Por eso necesitamos de vuestro trabajo, necesitamos de vuestra colaboración, necesitamos de vuestro apoyo. Solo con el concurso de todos tendremos éxito en esta misión. El punto de partida del análisis nos apuntaba a que tenemos puntos débiles en los que hay que trabajar. Quizá el flanco más débil está en el reducido tamaño de las industrias que hoy conforman tierra de sabor, que forman parte de la marca. El 66% son micropymes artesanas. Importantes, sin ninguna duda, y tenemos que seguir trabajando con ellas. Pero necesitamos otro volumen de empresas también incorporadas a la marca, con mayor capacidad de innovación, de hacer frente a las nuevas demandas del mercado y, sobre todo, a la internacionalización, a poder salir con nuestros productos bajo el paraguas tierra de sabor al exterior. La atomización de los productos y del sector es una realidad en Castilla y León. Hay que trabajar para unir, en la medida de lo posible, sinergias a la hora de buscar nichos de mercado y apuntar hacia la comercialización. Hemos analizado no solo lo que contiene en este momento la marca, sino también el mercado de la alimentación. Lo conocéis perfectamente, posiblemente mejor incluso que nosotros. Un mercado en el que se da un incesante incremento de la demanda de alimentos, pero en el que intermediarios y distribuidores han adquirido una posición dominante, lo que complica, sin ninguna duda, la situación competitiva de las marcas locales y regionales. La globalización obliga a productores e industria a rivalizar con producciones de cualquier lugar del mundo y en el que los avances tecnológicos imponen nuevas formas de relación con el consumidor y nuevas formas de comprar a través del comercio electrónico y de otros canales de comercialización. Estamos, además, cuando hemos analizado no solo el mercado, sino también el consumidor, ante un consumidor cada vez mejor informado, más formado y más exigente. Por lo tanto, conocida la situación, conocido el mercado, conocida la demanda del consumidor, si queremos reforzar la vinculación de tierra de sabor con el sector primario, si queremos hacer más atractiva la marca a un mayor número de industrias, si queremos posicionar mejor nuestros productos en el mercado y mejorar su presencia en los diferentes canales de distribución, debemos tener una cosa muy, muy presente y es que quien manda, precisamente, es el consumidor. Tenemos que adaptarnos a las demandas de los consumidores. Por eso os decía que debemos hacer que sientan la marca como propia, que quieran la marca de Castilla y León y la asocien cada vez más con la riqueza de su tierra. Y estamos hablando del mercado interior, con el empleo que se genera en el medio rural cuando estás comprando un producto hecho en Castilla y León y producido en el campo de Castilla y León. Debemos conseguir, por lo tanto, que sepan que cada vez que eligen un producto con el corazón amarillo están ayudando a un agricultor, a un ganadero o a una empresa de su comunidad. Debemos fidelizar a nuestros clientes más allá de las campañas promocionales, no solo durante una campaña promocional. Tienen que querer buscar, quieren que elegir de modo propio ese producto. Eso hará que la gran distribución lo quiera tener en los lineales y no forzando solamente los momentos de las campañas promocionales. Decía que Tierra de Sabor ni es ni debe ser la marca de la Administración regional. Debe ser vuestra marca, la marca con la que se identifican y se identifiquen aún más a futuro los consumidores. Una marca que queremos que sea abierta, no solo querida, sino también abierta. En la que se establezcan ese necesario vínculo emocional, pero no de una forma única, porque cada uno tenemos nuestros propios sentimientos y nos vincula un hecho diferencial a determinado tipo de productos. Normalmente a lo que buscas y cada uno buscamos algo diferente cuando vamos a comprar. Queremos buscar y trabajar en ese vínculo emocional de los clientes hacia Tierra de Sabor cuando buscan, para aquellos clientes que buscan productos no solo de calidad, sino más allá de la calidad, productos vinculados a la excelencia. Queremos también llegar a aquellos consumidores cuyo vínculo emocional está en encontrar productos que realmente le aporten o le den garantía de salud de una alimentación saludable. Aquellos que buscan, de algún modo, una contribución social cuando están comprando, una contribución y un apoyo a la sociedad, a quien más lo necesita. Aquellos también que buscan una contribución a la protección del medioambiente o una garantía de que lo que están consumiendo es algo que garantiza la sostenibilidad ambiental, productos ecológicos, por lo tanto. Y desde luego también queremos fidelizar a aquellos que están preocupados por lo nuestro, por lo artesanal, por lo que realmente sale de nuestros pueblos y además es elaborado de modo artesanal. La nueva Tierra de Sabor, la nueva estrategia Tierra de Sabor, busca por lo tanto esta fidelización con los clientes, facilitando estos vínculos emocionales a través de cinco marcas, a través de cinco sellos diferenciados que conforman una evolución completa de la marca, una evolución que parte de la especialización de la propia marca. Queremos establecer una categoría de productos de alta gama. Sabor gourmet. Sabéis que es una palabra poco castellana, pero es que cuando explicaba lo que quería hacer terminaba diciendo es un producto gourmet y si no el de enfrente me lo decía. Entonces, al final hay que utilizar la palabra que identifica mejor la acción con la que quiere relacionar el hecho. El objetivo es, como decía, crear esta categoría de productos de alta gama que nos permita atender las necesidades de un consumidor cada vez más exigente, cada vez con una demanda mayor de especialización en la calidad de los productos. Y esto lo vamos a hacer, además, estableciendo una especie de ranking. Antes decía que tenemos que ser competitivos y yo creo que incorporar a Tierra de Sabor esta competitividad es bueno. Hay que querer avanzar, hay que apostar por estar en sabor gourmet. Y esto lo haremos contando con los mejores, con expertos que nos digan qué requisitos tiene que tener cada producto, qué requisitos debe cumplir cada producto que esté en Tierra de Sabor para poder estar en sabor gourmet. Lógicamente, habrá una evaluación periódica para ver qué productos entran nuevos y qué productos no pueden seguirse manteniendo en esta categorización. Hablamos de la excelencia, hablamos de que este tipo de productos tendrán, lógicamente, un marchamo especial de cara al posicionamiento en el mercado, al apoyo desde la Administración para su posicionamiento en el mercado. Hablamos de canales específicos a través de las líneas gourmet de comercialización, hablamos de presencia en restaurantes de alta gama, hablamos de una apuesta especial por la internacionalización de estos productos que marcan la diferencia sobre la diferencia, sobre lo que ya es bueno, lo mejor, lo mejor de lo nuestro. Además de esta especialización, que es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos y que yo espero que efectivamente incorporen la competitividad dentro de la marca y sea cada vez más atractivo para determinadas empresas que en este momento no están bajo este paraguas. Además de esto, decíamos que si queremos que la marca sea abierta, tiene que generar ese atractivo para todo tipo de consumidores, esa vinculación. Planteamos no solo esta especialización de la que hemos hablado, sino también la segmentación de la marca Tierra de Sabor. Segmentación que buscará esa vinculación emocional, en primer lugar, con todos aquellos que busquen con su compra la contribución social. Estamos hablando de crear un registro de empresas dispuestas a colaborar socialmente y un registro de entidades sociales con la que estas empresas quieran y elijan colaborar. Por lo tanto, un modelo de convenio para favorecer desde la Administración regional la colaboración de ambas partes. Es cierto que muchas veces que las empresas quieren colaborar, pero no saben muy bien con quién y no hay una forma ordenada de hacerlo. Esto puede ser una posibilidad de contribuir de aquellas entidades, de aquellas empresas que lo deseéis. Aportación a fundaciones solidarias o entidades benéficas. Iniciativa que, lógicamente, reconocerán los consumidores y desde la cual se obtendrá también, algo importante, un certificado de beneficio social emitido por la Administración y que pueda ser utilizado con fines fiscales tanto en beneficio de la empresa como de la propia entidad social. Por lo tanto, contribución social, impulso a la marca para esta vinculación social, con beneficio fiscal para ambas partes. Decía que queríamos segmentar también buscando ese vínculo emocional con la dieta saludable. Cada vez hay más usuarios que buscan la dieta mediterránea, una garantía de que los productos que está adquiriendo contribuyen y son una garantía para su salud. Incluso buscando contribuir también a distinguir aquellos productos que están categorizados dentro de las intolerancias alimentarias que permiten ser consumidos por personas que puedan tener algún tipo de intolerancias. Habrá una categorización de los productos tierra de sabor para determinar aquellos que son sin gluten, que contribuyen a evitar esas intolerancias y lógicamente se elaborarán también recetarios de cocina con estos productos para ir incorporando la cultura a la cocina, la cultura de la dieta mediterránea, la cultura de la dieta sin gluten, de la dieta apta para todo tipo de personas. Decíamos que también queremos generar una vinculación afectiva y emocional con aquellos usuarios y consumidores que buscan el respeto al medioambiente, que quieren tener garantías, que hay una certificación del análisis de la huella en el impacto ambiental. Para ellos haremos una categoría de productos ecológicos, tierra de sabor, vinculada al sabor ecológico, de forma que a la hora de elegir estos productos se sepa los que cumplen la normativa, sabéis, que es una categorización especial. Fomentaremos para ello, lógicamente, el cultivo ecológico. En este momento estamos aproximadamente en un 2% del cultivo de la comunidad autónoma es en ecológico y un 1,1% de la ganadería, cuando lo que sí que hemos descubierto y hemos visto en los análisis previos es que hay un potencial mercado muy importante para este tipo de productos. Queremos buscar y ayudar a ese nicho de comercialización bajo la marca tierra de sabor, bajo este sabor ecológico. Y también estar con quienes buscan su vínculo emocional, como decía antes, con lo nuestro, con lo que se produce en nuestra tierra, con la artesanía, identificado con el cuarto sello, sabor artesano, buscando esa vinculación de los productos con la oferta de productos primarios que aglutinen bajo este paraguas los parámetros de calidad, facilitando al consumidor la identificación del sabor artesanal. Estamos, por lo tanto, abriendo la marca, dando cabida a la multitud de demandas que pueden existir. Si el principal objetivo de la marca es, hemos dicho, que sea más querida y que sea abierta, no es menos importante que una vez que tengamos categorizados los diferentes productos y buscada esa vinculación, los productos sean cada vez más accesibles. Y decíamos que habíamos hecho un análisis de mercado, lo comentábamos al principio, y un análisis también de cómo buscan los productos los consumidores. Lógicamente, más allá, como comentábamos antes, de las propias campañas promocionales, que están muy bien y deberán continuar. Pero queremos tener respuesta ante las diferentes búsquedas y accesos comerciales. Directamente y vinculado al territorio, queremos apostar por crear una red de centros de promoción de tierra de sabor. Y esto, además, lo queremos impulsar en colaboración con quienes están en el territorio buscando la dinamización rural, que son precisamente los grupos de acción local y nos acompaña el presidente de una de las redes. Son los verdaderos conocedores del territorio y queremos que desde estos centros, desde estos centros de promoción de tierra de sabor, por un lado, se comunique, se contacte con las industrias que pueden no conocer la marca para explicar las ventajas que puede tener estar adherido a ellas. Vincular la marca con el sector primario y, lógicamente, también, atender al ciudadano, poner en contacto al ciudadano no solo con la marca, sino con el propio territorio, con el producto, con la agricultura, con la ganadería. Es decir, llevar una asociación directa a través de catas y de visitas a industrias para que los ciudadanos conozcan el origen de los productos. Desde luego, también su elaboración, también su transformación y su forma de comercialización, pero que sepan que están adquiriendo productos con origen en la tierra y transformados directamente. Para ello, abriremos nuevos canales, además de estos centros de promoción, abriremos nuevos canales de venta para aquellos consumidores con menos tiempo y que no están tan por la labor de visitar nuestro medio rural. Canales de venta online, tanto de producto genérico como de producto específico de esta línea gourmet a través del acceso desde la web Tierra de Sabor. Queremos que se conozcan los productos, que se quieran los productos, pero que se puedan comprar. La mejor forma es ponerlo directamente en el salón de cada uno de nosotros, accesible vía Internet. Hablamos de impulsar la comercialización, pero queremos también vincular la accesibilidad a la internacionalización de los productos. Sabemos que tenemos una posición privilegiada. Castilla y León están en el corazón de España. Tenemos buenos productos. Cuando salimos fuera no se identifica tierra de sabor, pero ahí no nos importa. Lo que queremos es que conozcan nuestros productos de calidad. Queremos que sepan que son productos de España y que son productos de calidad. Por eso hemos acuñado un sello propio para la internacionalización en el que se asocie y se aproveche la privilegiada situación de Castilla y León, la calidad de los productos de Castilla y León y con ello la posibilidad que nos da el sello España. Es muy importante. Estamos en España, Castilla y León está en España, somos conscientes de ello y queremos ayudar a los productos bajo la marca tierra de sabor a salir al exterior, a ocupar, como os decía antes, un mercado que hoy no estamos ocupando en todo lo que nos puede corresponder. Tenemos capacidad para llegar a un mayor número de mercados. En eso apoyaremos también desde la nueva estrategia. Lógicamente, líneas de difusión de todo lo que estamos haciendo. Hoy es la primera presentación. A partir de este momento empezaremos a difundir y a trabajar para desarrollar y para darle contenido a todas y cada una de estas ideas. Y os decía que lo quería hacer con vosotros, lo queremos hacer a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, que es a los primeros a los que voy a poner deberes. Queremos tener un grupo de trabajo específico para que los expertos en comunicación, que son muchos en la comunidad, nos digan cómo posicionar todos y cada uno de estos sellos en el mercado, cómo hay que difundirlo. Seguramente de una forma diferente en un tipo de productos que en otros y para un colectivo, para un sello diferente que para otro. Pero además queremos trabajar en una marca que os decía que sea cada vez más participativa. Por eso, en las próximas semanas, los primeros días de mayo, constituiremos lo que va a ser el núcleo fundamental de desarrollo de esta estrategia, lo que hemos denominado La Mesa Más Sabor. Una mesa formada por expertos en cada una de las áreas de trabajo. La mayor parte ya nos acompañan aquí esta misma mañana. Yo os lo agradezco especialmente porque muchos de vosotros no estaríais aquí si no fuera por esta participación en la mesa. Lo que se pretende es que vayáis como expertos, representantes de las diferentes áreas de la comunidad, de los diferentes productos y sectores de la agroalimentación de la comunidad, que nos ayudéis a impulsar, a decir, cómo hay que desarrollar, qué criterios deben tener esos productos de calidad para estar en Gourmet, cómo hay que dinamizar el sector, qué entidades sociales, y nos acompaña Sandra Ibarra, que es buena impulsora de este sello vinculado a lo social, qué convenio va a ser atractivo y en qué términos para las entidades sociales y para las empresas. Queremos saber y que nos digáis cómo conseguimos posicionar en el mercado exterior qué tipo de productos. Si vamos juntos con un bloque de productos Gourmet a determinados países o lo hacemos de forma individual, ¿cómo posicionamos? Hay que saber, lógicamente, qué medios de comunicación son los que se ven en ese país por ese segmento de población al que queremos llegar. Por lo tanto, la mesa del sabor será la que arranque en el desarrollo de esta estrategia, arrancará la primera semana de mayo, como estaba comentando, y tiene que haber concluido sus trabajos y haber puesto en marcha toda la estrategia a principios del año 2017, finales de 2016. En ese momento, un mismo producto podrá tener hasta los cinco sellos. perfectamente, un producto puede ser Gourmet y de categoría excelente y, además, tener una contribución social si así lo ha decidido la empresa. Ser saludable porque está dentro del marco de la dieta mediterránea a lo que nos van a ayudar expertos en nutrición del sistema público de salud de Castilla y León. Puede ser perfectamente un cultivo ecológico y estar elaborado por un sistema artesanal. Por lo tanto, son sellos perfectamente concurrente y para nada incompatibles. Necesitamos, como os decía, nuestro talento. Necesitamos vuestro talento para poner en marcha la estrategia para convertir Tierra de Sabor en una marca no solo conocida, sino convertir Tierra de Sabor en una marca querida, en una marca abierta, en una marca accesible y en una marca sobre todo y fundamentalmente participativa de la que todos y cada uno seamos parte. La marca de los castellanos y leoneses que ayude a los castellanos y leoneses. Ese es el objetivo, ese es el principal reto. Impulsar Castilla y León, dar a conocer nuestra tierra y nuestro talento y a través de ello los maravillosos productos de calidad que tenemos en Castilla y León. Para eso contamos con todos vosotros. A partir de este momento, además de escucharme, os invito a participar en la estrategia, a ayudarnos a desarrollarla y a que aportéis cuantas ideas tengáis para que entre todos consigamos que Tierra de Sabor sea el marchamo que impulse la economía de Castilla y León, que impulse el sector agrícola, el sector ganadero y la industria alimentaria de nuestra comunidad autónoma. Muchísimas gracias, de verdad. aplausos. Gracias. 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 Gracias.